Hace tiempo que te veo vagar sobre mí Cada día de mi vida va detrás de ti No te hay pasión, ya no lo estás prohibido Tú verás la noche que mi sombra gusta Es un vuelo reprimido y fácil, tengo a culpa Ya mi cuerpo no responde por andar contigo Ese lugar que me cuidaba era más tranquilo Tu alma intensa dormece en mi brillo Estar a tu lado será mi castillo Es un vuelo reprimido y fácil, tengo a culpa Seré una culpa Seré una culpa Seré una culpa Es un vuelo reprimido y fácil, tengo a culpa Es un vuelo reprimido y fácil, tengo a culpa Fumé tu día de cristal Y no me vi con mi refleja Es un vuelo reprimido y fácil, tengo a culpa Es un vuelo reprimido y fácil, tengo a culpa